Bueno, y vamos a hablar con la responsable, la titular de la promoción de la lectura en Provincia de Buenos Aires. El gusto de recibir a Simena Talento, que nos acompaña en línea. Simena, bienvenida. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, Diego. Bueno, se vienen dos actividades importantísimas. Una de ellas tiene que ver con el concurso Haroldo Conti. Contame de qué consta y quiénes pueden participar. Bueno, el concurso Haroldo Conti es un certamen que se inició a mediados de los 90. Es una iniciativa del Instituto Cultural. Y han pasado por ese certamen muchísimos autores y autoras contemporáneas que han pasado por ahí en sus inicios. Como, podríamos decir, como Martín Cohen, como Leopoldo Brizuela, Samantha Shewlin, Hernán Roncino. Es decir, es un certamen que ha abierto la posibilidad a grandes autores contemporáneos, por lo cual es una motivación aún más especial para participar. Y está abierta a jóvenes de entre 16 y 35 años en la categoría Cuento. Está abierta la posibilidad de participar hasta el 15 de agosto. Encuentran la información en la página web del Instituto Cultural, Buenos Aires Cultura, digamos. Pero para buscar las bases y condiciones, si no, pueden escribir a aroldoconti.pba2023. O, como te digo, en las redes tanto del Instituto o de Buenos Aires Lectora, pueden encontrar el link de acceso directo a la información. En esta ocasión el jurado va a ser Ana María Ayua, Alejandra Camilla y Julián López, que son escritoras y escritores muy reconocidos. Y, digamos, las condiciones generales, como para contarte un poco, tiene que ver con un cuento, que no tenga una extensión mayor a 15 carillas, que sea original, que no esté presentada en otro acertamen. Pero, bueno, tiene como motivación abrir las puertas a las jóvenes y jóvenes escritores para que puedan empezar a construir un trayecto, digamos, en la creación y en la escritura. Los cuentos premiados tendrán una premiación monetaria, pero también se imprimen en Ediciones Bonaerenses, que te muestro. Ediciones Bonaerenses es la editorial de la provincia, que hace unos libros muy hermosos. Y allí se publicarán los ganadores y las menciones. Eso es mucho más que cualquier premio monetario, digo. O sea, que el autor hoy en día puede imprimir y tener su libro, la verdad que es un premiazo. Exacto. La verdad que es un trabajo colectivo entre diferentes áreas del Estado, que es fundamental para poder dar visibilidad al trabajo de estas escritoras y escritores de nuestra provincia. Para participar, también aclaro eso, tenés que haber nacido en la provincia de Buenos Aires o habitarla desde hace 5 años. Bueno, las condiciones entonces que ganan profundamente en la región, por lo que es Haroldo Conti, y fundamentalmente para Chacabuco, dentro de nuestra zona y del área de transmisión, ¿no? Sí, sí, sí. Es un homenaje a este gran escritor, Bonaerense. Pero bueno, por eso lleva su nombre. Y además eso, ¿no? Poder decir que esta es su décima edición, es decir, es una política sostenida a través del tiempo, que es fundamental como espacio de participación para las y los jóvenes escritores. Bueno, Simena, otro de los temas tiene que ver con el segundo encuentro de bibliotecas, bibliotecas populares, que tiene una importancia fundamental en nuestra cultura, ¿no? Central, sí. Nosotros trabajamos con el sistema de bibliotecas populares de la provincia, que es un sistema que tiene más o menos 400 bibliotecas en cada territorio. sabemos que cumplen un rol fundamental en su comunidad, así que el año pasado hicimos el primero, que fue hermoso, estuvo en Chapadmalal, esta vez también va a ser en Chapadmalal, un poco más largo, va a ser 1, 2 y 3 de septiembre, el año pasado solo lo hicimos de dos días. Así que estamos muy emocionados y contentos de poder anunciar este segundo encuentro. Estamos en este momento en la etapa de inscripción para todas las bibliotecas. Aprovecho porque de Junín no tenemos ninguna biblioteca escrita aún, así que a las bibliotecas populares de Junín, que se sumen, que participen, es imprescindible. El intercambio, el encuentro, poder encontrarse con pares, cada biblioteca es un mundo, son completamente distintas y a la vez tienen muchísimo trabajo y cosas en común para compartir, para crecer, para experimentar. Entonces es buenísimo que exista este espacio, van a ser tres días de jornadas, de paneles, de discusión, de transmisión de experiencias. Así que nada, las invitamos a ser parte porque es imprescindible encontrarse para debatir y pensar cómo construir las bibliotecas. Aparte han cambiado mucho los formatos de biblioteca, inclusive de acuerdo a la ciudad, de acuerdo al barrio, han ido buscando estrategias para incluir esto que son las ediciones impresas en un mundo ya totalmente digital para los pibes, con digitalidad nativa. Exacto, sí, es un desafío. Siempre es un desafío pensar la lectura hoy, pero también es fundamental el rol de las bibliotecas, que son mucho más que bibliotecas en términos de que solo contienen libres. O sea, son espacios de encuentro, espacios de discusión para poder pensar y garantizar el acceso, no solo a la lectura, sino también a otras artes, a otras prácticas. Hay muchas actividades culturales que suceden en las bibliotecas. Es un movimiento que tiene más de 170 años. Se crea con la ley Sarmiento en 1870, que es una ley que las protege, que ya existía el germen de las bibliotecas populares, pero quiero decir, en 1870 empieza a tener un acompañamiento del Estado en sus diversas, en ese momento desde Nación, pero también en la provincia de Buenos Aires la ley es de 1930. Es decir, que es un sistema de bibliotecas que el Estado ha acompañado a lo largo de muchísimos años y también esa continuidad es festejable. Y las bibliotecas han sido siempre eso, ¿no? Espacios de encuentro, espacios de discusión y espacios de oportunidad para la comunidad, para pensarse y para discutir. Las constituyen vecinos y vecinas de cada comunidad, las piensan y las organizan y, digamos, capturan todo el, digamos, todo el entramado. Lo que decimos nosotros es que cada biblioteca muestra una red, ahí estamos viendo los libros de Ediciones Bonaerenses y justamente los concursos. Perdón, me distraje viendo las imágenes que estaban pasando. Pero quiero decir que cada biblioteca traza un universo posible en cada comunidad, donde están las redes, quienes se acercan, quienes dan talleres, se arma una comunidad lectora y una comunidad que piensa no solo en esto, en los libros y en la lectura, sino también en las problemáticas colectivas que rodean a esa institución. Así que es imprescindible el rol de las bibliotecas populares en cada territorio. Bueno, Simena, muchísimas gracias y dejamos abierta entonces esta invitación para que las bibliotecas populares se inscriban en este segundo encuentro. Muchísimas gracias por el espacio para contar estas cosas.